¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 oh! Con la gana vamos a salir campeones, con esta hinchada de puro corazón. ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 oh! Con la gana vamos a salir campeones, con esta hinchada de puro corazón. ¡Dale, dale, 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 oh! Con la gana vamos a salir campeones, con esta hinchada de puro corazón. ¡Dale, dale, 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 oh! Con la gana vamos a salir campeones, con esta hinchada de puro corazón. ¡Dale, dale, 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 oh! Con la gana vamos a salir campeones, con esta hinchada de puro corazón. ¡Dale, dale, 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 oh! Con la gana vamos a salir campeones, con esta hinchada de puro corazón. ¡Dale, dale, dale, oh!